Crown Jewel del sábado pasado fue el evento de WWE desde Saudi Arabia, Arabia Saudita más visto en la historia, casi doblando la cantidad de televidentes del año pasado, así que gracias. Y bueno, el hombre que defendió sobresalientemente el título indiscutible Universal en Crown Jewel tendrá un momento especial esta noche aquí, flanqueado por los Usos. ¿Qué tendrá que decir? ¿Qué tendrá que hacer? Roman Reigns. Un reconocimiento muy merecido para los Usos esta noche, pero ahora la bienvenida para mi invitado, LA Knight. Permítame hablarles. Lo único que hay que reconocer aquí es el fracaso gigantesco de no tenerme a mí en la Copa Mundial de SmackDown, porque vamos a hablar en claro, cualquiera de ustedes allá afuera quisieran ser lo que tienen que ser, pero tienen que saber que no tienen lo que tienen. Todo eso es para nada, ninguno está a la altura. ¿Y por qué? Porque yo no puedo detener este tren. ¿De qué estás mirando? Eso es más interesante de lo que soy yo en este momento. ¿Qué demonios es eso? Mejor que arreglen esto y lo lancen a la basura, porque yo necesito la basura de este tipo aquí. Este tiempo es mío. ¿Y dónde estaba yo? Hola, hombre. Yo tengo que decir que mi nombre es Bray, así que ahora podemos ser amigos, ¿no? Mira, yo creo que te entiendo. Realmente creo que te entiendo. Puedo ver toda esa ira, esa ira que está cocinándose dentro de ti. Yo también, hombre. Yo también. Sabes que toda mi vida, la gente me ha estado diciendo que mi ira era algo que iba a convertirme en un monstruo. El detalle es que yo he estado por mucho tiempo pretendiendo que yo no estoy orgulloso de cosas que he hecho. Yo realmente no sé cómo hacer eso ya, más. ¿Por qué? Porque yo sé qué es lo que se requiere para obtener respeto, hombre. Y yo te estoy pidiendo a ti, y te pregunto, ¿cuán lejos estás dispuesto a llegar? ¿Cuán dispuesto estoy a llegar? Eso no es asunto tuyo, pero ¿cuán lejos estás dispuesto tú a llegar? Vete a tu cuartito, a jugar con tus marionetas, métetelos en cualquier lugar que te dé placer. Eso está bien conmigo. Pero al final del día nadie te preguntó a quién le pertenece este juego, pero este es el juego de L.A. Knight. ¡Wow! ¿A dónde demonios se fue? ¿Quién desapareció para corrupción mejor?